Bienvenidos a las noches espirituales con Nube de María. Hoy, con todos ustedes, la predicción para este 2021. Como ya sabéis, cada año hago las predicciones, como hice en el 2019. Sé que voy a ser cuestionada, quizás criticada, pero a través de mi guía espiritual, Jordi, es un mensaje que tengo que dar a la humanidad y esta es mi obligación. Así que espero que tomemos todos conciencia, nos podemos poner fuertes y poder tirar todos hacia adelante. Han sido años que hemos estado maltratando a nuestro planeta Tierra, muchos años. El planeta Tierra nos ha ido avisando durante muchos años de nuestra existencia, pero quizás hemos mirado hacia otro lado, nos hemos sentido más cómodos mirando a otro lado. Todos queremos que este 2020 se acabe, ¿verdad? Todos queremos que ya se acabe todo. Que venga un 2021 con cambios muy positivos, porque hemos sufrido muchísimo. Han habido terribles pérdidas de nuestros seres queridos. Esas personas que tanto, tanto queremos y sus almas partieron a ese plano espiritual sin ni siquiera saber muchos de ellos qué es lo que había pasado, qué es lo que había venido a este planeta. Ha habido mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos hecho algún cambio de conciencia? O simplemente vivir con miedo y con angustia y con incertidumbre, pensando, ¿cuándo acabará esto? Cientos de miles de mensajes se ha recibido que me han dicho, Nube, ¿cuándo acabará esto? Por favor, dinos cuándo acabará. Hoy estoy aquí por primera vez en este año para deciros y preveniros para el 2021. A través de mi guía espiritual, Jordi, me ha avisado de este tremendo desastre que viene al planeta Tierra. Pero a ver si tomamos conciencia de una vez y todos unidos, podemos cambiar el desastre que nos viene. ¿Y qué os voy a decir? Y que es mi obligación como guía espiritual avisaros, porque se me ha dado este mensaje para compartirlo con todos vosotros. Y quisiera que todos vosotros lo compartierais, porque tengo muchos seguidores, pero el planeta somos millones de personas. Y entre todos, entre todos, si nos unimos todos, podemos conseguir que lo que va a venir en el 2021 se pare. Debemos de reconocer que somos uno, somos todos la misma esencia. Hasta que esto no lo aprendamos, jamás, a partir de ahora, nunca parará tragedia tras tragedia. Somos la misma esencia, las almas, todas las plantas, los animales, nuestro océano, nuestros ríos, nuestros mares, con sus animales que forman todos parte de nuestro planeta. Y todos somos unos, todos somos la misma esencia, los humanos. Sí, los humanos, los humanos que por ego, por apego, por no querer ver u oír lo que está pasando, hemos girado la cara y hemos actuado con esa prepotencia de pensar que somos seres superiores. Sí, seres superiores. Sí, seres superiores. Así nos hacemos llamar, seres superiores. Y esos seres superiores que tanto creemos que somos, los humanos, ¿qué hemos hecho? ¿Destruir el planeta? ¿Qué le dejamos de herencia a nuestra descendencia? Un planeta destruido, un planeta que necesita subsistir, el humano a base de pastillas, para adormecer nuestras emociones, como el miedo, la angustia, los estados depresivos, los nervios, las fobias, las incertidumbres. Un país sin trabajo, un país sin salud, lleno de miedos, de incertidumbres. En total, un planeta enfermo, sí, muy enfermo. Hemos dejado un planeta muy enfermo. Y el humano está enfermando a grandes velocidades, desarrollando la ira, la rabia, la codicia, el apego, que todo ello tiene sus consecuencias en todo. Estamos oyendo terribles noticias por todas partes. El maltrato animal, el maltrato al ser humano. Diferenciándonos por categorías, que por ser de una religión, o de un color, o de otra cultura, somos diferentes. Pensamos que somos unos mejores que otros, por el hecho de ser de un color, o tener más dinero, o por haber tenido la posibilidad de tener estudios, porque hay personas que no los tienen, porque no han tenido esta posibilidad. Miramos a los demás por debajo nuestro. No pensamos que somos todos uno y que entre todos formamos parte del planeta Tierra. Pero el planeta Tierra nos ha venido a decir que todos, todos, ricos y pobres, altos y bajos, los que tienen máster, los que tienen estudios, los que no los tienen, los que tienen ego, los que tienen grandes casas, los que tienen todo, todos y cada uno de ellos, estamos sufriendo las consecuencias del maltrato que hemos hecho a nuestra Madre Tierra y que estaremos todos unidos en este sufrimiento, todo el planeta entero. Pero también nos va a dar una oportunidad. Si nos unimos todos, todo el planeta, por eso quiero que seáis todos conscientes, compartáis todo lo que yo voy a decir en vuestros Facebook, en vuestro Instagram, vayamos a compartirlo para que nos unamos todos, todo el planeta y podamos salvarlo. El planeta nos viene a demostrar que todos somos uno y que solo entre todas las almas podremos salvarlo. Porque viene algo terrible que ahora os voy a contar. Pero a mí me gustaría, hay una canción que no la puedo poner porque si no, las redes cortan después la emisión, no se pueden poner canciones. Y es una canción de Roberto Carlos, que es El Progreso, que la habéis oído el planeta entero, seguro. Bueno, y que en su tiempo, hace muchísimos años, estamos hablando de muchos años, en el año 1976, Roberto Carlos nos presentó la canción El Progreso, en la que hace un análisis general del mal que le estamos haciendo al planeta. Esto en el año 76, hace cuarenta y pico de años. Y por extensión, estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y el progreso ha de consistir en un desarrollo, una mejora y un avance, no destruirlo. Fue una canción que fue prohibida y censurada en algunos países en la época. Bueno, no sé si por la parte ecológica en la que quería despertar nuestras mentes, o quizás porque quería ser civilizado como los animales. Me gustaría que repitierais conmigo. Es igual si no cantamos bien. No somos cantantes. Lo importante es escuchar la letra. Y sé que habéis oído esta canción muchas veces, pero ¿habéis escuchado la letra alguna vez? Pues vayamos a repetir. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Esta fiera terrible es el humano. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar a mi mayor enemigo, el humano. Si os habéis dado cuenta, ya no nos podemos ni abrazar. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Yo quisiera navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas del río los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza. Más no soy capaz. ¿Qué más quisiera yo? Hoy daros una buena noticia y deciros que en el 2021 seríamos capaces de que se acabara todo, que nos uniéramos todas las almas del planeta, que no distinguiéramos ni por color, ni por religiones, ni por nada. Todos unidos sería muy importante. Así que yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza. Más no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros. Eso es lo que pienso. Recordar, pensamos muchas veces que podemos hacer errores y los podemos corregir. Pero es muy difícil. No se corrigen. Por eso es tan importante, ¿verdad? Fijaros que en el año 76 Roberto Carlos nos presentó esta canción y todo el mundo la tatareaba. Yo era una niña y la tatareábamos, ¿no? La canción dio la vuelta al mundo, pero quizás hemos escuchado la letra de la canción. ¿Cómo hemos vivido este 2020? Con muchos miedos, con incertidumbres. Preguntándoos, ¿cuándo se acabará? ¿Cómo hemos llegado a destruir el planeta de tal forma? ¿Qué le vamos a dar a nuestros propios hijos? ¿Qué solución les vamos a dar? En el progreso ha de consistir en un desarrollo, una mejora o un avance. Algo que sigue adelante. El planeta expresa su malestar, su incomodidad. Bueno, nos han dicho que con el COVID-19 el planeta se ha ido regenerando. Se han notado los índices que había, pero no es lo suficiente. Nos van diciendo que van a cambiar las cosas, que vamos a cuidar más al planeta. Pero siempre estamos pensando que lo hagan los otros, que lo hagan los que nos mandan. Que también ellos tienen que poner de su parte. Y en las elecciones poner, pues que van a poner parte. Para curar al planeta, este planeta enfermo. Un planeta muy enfermo. Con un cambio climático terrible. Este 2020 se cumplen cinco años de la firma del histórico. Ese histórico acuerdo de París. Y la humanidad está muy lejos de cumplir con los objetivos establecidos de mantener la temperatura por debajo de los 2 centígrados. Y estabilizarla en el 1,5. Lo que evitaría el recrudecimiento del calentamiento global y los efectos climáticos. ¿Y qué hacemos? Tenemos que aportar todos. Aportar. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas formas. Sobre todo, también quejarnos. Quejarnos un poquito también. No mirar al lado. No mirar al lado en nuestra vida. También estar más fuertes. Sacar nuestra fortaleza de nuestro interior. Tenemos que luchar y decir que queremos este cambio climático. Que queremos que las autoridades tengan un plan de apoyo para ello. Estamos hablando que cuando tienes el COVID-19, empiezas con fiebre. Y yo digo que el mundo tiene una fiebre muy alta. Porque el mundo está ardiendo. Porque las alteraciones climáticas son noticia diaria. Desde devastadores incendios forestales hasta inundaciones. Y no lo digo yo. Lo dijo el secretario general de la ONU. Este mismo jueves. Durante una mesa redonda sobre cambio climático. Dijeron que era muy urgente revertir el curso actual del planeta. Estamos. Es muy serio lo que estamos viviendo. Está ardiendo. Está con fiebre el planeta. Pero si os dais cuenta. El COVID-19 empieza con la fiebre. El COVID-19 nos afecta a los pulmones. La fiebre que tiene el planeta Tierra. Ardiendo. Completamente. Todos sus árboles. Todos los bosques. Sin embargo, el planeta Tierra nos castiga. Teniendo fiebre también. Nos ataca a los pulmones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos atacando el pulmón del planeta. Así es. ¿Qué vamos a hacer sobre ello? Vamos a ponernos, en vez de estar preguntándonos cuándo acabará este cambio climático. ¿Cuándo podremos volver a la vida normal? Pero qué vida normal hemos llevado. Si hasta para irnos a dormir, la mitad del planeta se tiene que tomar una pastilla para dormir. El 90% del planeta está tomando medicación para los miedos, para las angustias, para los estados depresivos, para las fobias, para dormir, para despertar, para vivir. Y queréis que se acabe esto, como se va a acabar, si estamos en un país de miedos, nos han anclado con el miedo. Nos han cerrado los caminos sin trabajo, con las muertes de nuestros seres queridos, esas personas que tanto amamos, con esa pena, ese duelo y esa angustia interior en nuestros corazones. Vamos a callarnos todos, ¿qué vamos a hacer? A mí me gustaría hoy poder hacer una meditación a través de mi guía espiritual, Jordi, que siempre llevo la medalla de él en la mano. Siempre la llevo para que me ayude a mí y os ayude a todos vosotros. Y hoy, sí, ahora, ya os estoy viendo, hoy vamos a hacer esa predicción del 2021 para que todos podamos prepararnos. Pero primero, primero quería, pues avisaros un poquito, ¿qué está ocurriendo en este planeta Tierra? ¿Por qué nos castiga el planeta Tierra? Porque nosotros no lo hemos respetado, no hemos respetado a nuestro planeta Tierra. Y a través de mi guía espiritual tengo que dar este mensaje a todos vosotros, porque quiero y es necesario daroslo, para que haya un cambio de verdad, un cambio de conciencia, un cambio, que seamos todos más amorosos, los unos con los otros, porque las almas, las almas todas somos iguales y debemos respetarnos todos. Sé que cuando dé la predicción del 2021, seré criticada, seré cuestionada. Ya me ha ocurrido otra vez, en el 2019. Porque juzgar, qué fácil que es juzgar, ¿verdad? Juzgar a los demás es lo más fácil. Juzgo y me quedo tan ancho, ¿verdad? Pero es mi deber avisar al planeta Tierra lo que nos espera para el año que entra, el 2021. Quizás harán lo posible para que esta emisión en directo quizás la corten cuando hayamos terminado. Estamos en pleno directo y es mi deber decir qué va a pasar en el 2021. ¿Qué nos espera para poder estar preparados y para tener esta conciencia a todos? El planeta Tierra no puede aguantar más esta presión, esta falta de respeto que le hemos tenido durante tantos y tantos años. El planeta Tierra nos ha dado constantemente avisos y aún así los ignoramos, pensando que esto ya acabará y que vendrán tiempos mejores. Hemos dejado de querernos a nosotros mismos, a faltarnos el respeto. ¿Cómo vamos a tener respeto por el planeta si todos somos seres espirituales? Y lo primero que tenemos que hacernos es querernos a nosotros mismos y respetarnos. Pero esto es algo muy difícil, ¿verdad? El empezar a querernos, a sacar nuestro yo interior, nuestro niño interior, para fortalecerlo. Para encender este faro que tenemos en nuestro interior, que es esa luz potente y poder decir Quiero al planeta Tierra, quiero a los animales, quiero a las plantas. Y a los niños pequeños, desde que nacen, enseñarles, enseñarles el amor a todos. El amor a ellos mismos, el amor a sus semejantes. Ya desde pequeños empezar. Hoy voy a hacer una meditación para que el planeta entero podamos unirnos y salvar lo que va a venir. Me gustaría, porque en mi Instagram, nubedemaría, nubedemaríainstagram, que es mi Instagram, durante un mes voy a estar diciendo cómo sanaros a vosotros mismos y a nuestro planeta. Instagram, nubedemaría. Así que el que no tenga el Instagram mío, pues que vaya a buscarlo, se haga un Instagram y se conecte. Porque voy a hacer muchos directos durante esta semana, la otra, la otra, para poder fortaleceros. ¿Por qué? Bueno. Me da mucha pena, por eso he dicho que me gustaría, ¿verdad? Pues hablar de tristeza en vez de, hablar de alegría en vez de tristeza, ¿verdad? Pero lo tengo que decir. Va a venir un nuevo virus. Muy diferente. Es un virus que no se conoce. Pero este virus, recordad lo que os digo. El virus del COVID-19, este podíamos bajar a la calle y con una simple mascarilla. No contagiamos a los demás con una simple mascarilla, lavándonos las manos, teniendo la distancia adecuada, respetando las leyes, lo que nos dicen, ¿verdad? Sin embargo, el virus que nos viene en el 2021 no nos servirán. Las mascarillas no nos van a servir. ¿Pero sabéis por qué? Porque no habéis respetado al planeta Tierra. Os da igual ir con mascarilla o sin mascarilla, no respetando la distancia. No respetando a esos profesionales que les viene la segunda ola terrible. No respetando. Que estos profesionales están allí esperando para cuidarnos, para que sobrevivamos. Y sin embargo, hay personas que sí. Yo no estoy culpando a todo el planeta. Hay muchas personas que sí, que son capaces de haber puesto la mascarilla, de haber respetado las distancias, pero otras personas no. Entonces, en esta segunda ola, que es terrible. Muy terrible. Aquí en España ya está viniendo muy grande esta segunda ola, pero en otros países ya está instalada. Pues en el 2021 ya no nos servirán las mascarillas. Como no les hemos hecho caso, a las mascarillas han dicho, ahora va a venir una sin mascarillas. Pero vamos a tener que estar en nuestras casas. No podremos bajar a la calle. Tendremos que cerrar las ventanas. Porque este virus está en el aire. Y entrará en nuestras casas. Tendremos que tener todo cerrado. Todo. Yo no doy este mensaje para asustar a nadie. Como di el mensaje del 2019, yo no dije que era una pandemia. Simplemente que el planeta quería descansar. Quería descansar 40 días. Y esos 40 días nadie hizo caso. Nadie. hasta que nos confinaron. Y aún así no nos creíamos o no nos creemos. Muchas personas no se creen lo que está ocurriendo en el planeta. Y ahora en el 2021 ya no hace falta mascarilla porque entra por el aire. Entrará por nuestras casas. Tendremos que tenerlo todo cerrado. Ya nos dio un pequeño aviso en una ciudad. Han habido muchas ciudades. Pero aquí en España en una ciudad del sur que no podían salir a la calle porque habían unos insectos que picaban y transmitían una enfermedad. Una enfermedad mortal. Pues en el 2021 todo cerrado lo vamos a tener. Por eso me han dado esta posibilidad de dar este mensaje al mundo entero. Esta predicción del 2021. ¿Qué ocurrirá en el 2021? Me han dado esta oportunidad para que pueda daros este mensaje a través de mi guía espiritual Jordi. a mí me gustaría poder entre todos pedir perdón al planeta. Mi guía espiritual me pide da este mensaje que se comparta muchas veces este mensaje por todos vuestros Facebook por Instagram para que nos unamos el planeta entero los máximos posibles con esta meditación para pedirle perdón a nuestra madre tierra a nuestro planeta a nuestro planeta tierra. Así con ello si durante el día de hoy y una vez a la semana que me voy a poner en Instagram en directo iremos pidiéndole perdón a la madre tierra a través de mi guía espiritual cogerá todas las energías de todos vosotros todo el perdón en los comentarios también hace falta humildad y con toda vuestra humildad tenéis que poner perdón a la madre tierra que nos perdone que nos perdone así que me gustaría que todos nos pudiéramos relajar cerrar los ojos inspirar por la nariz para que mi guía espiritual pueda conectar con todos vosotros pensar en él en mi guía espiritual Jordi que es mi bisabuelo que me acompaña desde que tengo uso de razón desde mi nacimiento si tenéis la medalla de mi guía espiritual Jordi os pido que la cojáis en vuestra mano porque la medalla de mi guía espiritual Jordi hace conexión para que todas vuestras peticiones se cumplan para que podáis estar protegidos para que estéis fortalecidos para que os proteja a vosotros y a vuestra familia para que se os abran los caminos en la salud en la parte emocional en el amor sobre todo en el amor propio en el amor nuestro porque cuando obtenemos amor a nosotros mismos a nuestro niño interior empezaremos a amar al planeta tierra hoy con esta predicción del 2021 que quizás no la vuelva a dar nunca más quizás no pueda darla otra vez hoy estamos en directo estamos totalmente en directo hoy así que el que tenga la medalla de mi guía espiritual Jordi que la coja con la mano para poder y los que no también vamos a cerrar todos los ojos inspiraremos por la nariz al inspirar por la nariz llenaremos nuestros pulmones la retendremos nuestro oxígeno durante tres segundos uno dos tres y lo iremos expulsando lentamente por la boca pondremos nuestros hombros relajados nuestro cuerpo relajado la barriga extendida tranquila nuestras manos los codos nuestros pies relajados y tranquilos moverlos un poquito nuestras piernas porque vamos a conectar con la madre tierra todas vuestras almas con vuestro permiso las irá recogiendo una por una mi guía espiritual no tengáis miedo las va a entregar a la madre tierra para pedirle perdón a la madre tierra para ello para que podáis desconectar de vuestra alma debéis estar muy relajados confiados abrir vuestra mente vuestro corazón vuestra empatía empatizar con la madre tierra visualizar la que está llorando toda la bola del planeta tierra imaginaros que está llorando imaginarosla con ojos llorando visualizarla que os dice que me habéis hecho porque me habéis destruido os lo he dado todo os he dado mares os he dado ríos os he dado pulmones para que podáis respirar me habéis destruido los animales que os he dado maltratándolos mis océanos mis mares mis peces las ballenas desapareciendo mis pobres tortugas con todo de plástico se ahogan en la cabeza se ahogan os da igual tirar el plástico por la calle en las bolsas visualizar a la madre tierra llorando y que os está pidiendo por qué habéis hecho esto está llorando visualizarla no puede más y ella os dice yo no quiero castigaros sois parte de la madre tierra yo os dejo estar aquí visualizarla como llora porque ella la madre tierra os quiere sigue produciendo el oxígeno para que respiréis pero también os advierte como todas las madres advierten a sus hijos verdad tú que eres madre verdad que has advertido más de una vez a tu hijo cuando algo ha hecho mal pues la madre tierra también nos advierte con amor con cariño los glaciares están hay el deshielo van a venir enormes tsunamis y van a cubrir el planeta entero pero no será culpa de la madre tierra será culpa de este humano que se cree un ser superior superior a qué a los árboles a esos árboles que están allí en invierno y en verano cuando hay aire hay nieve o hace calor siguen allí erguidos de esos árboles somos superiores ¿de qué nos creemos superiores? no nos podemos creer superiores a nada humildad necesitamos más humildad ¿para qué? restablecer la madre tierra ahora visualizar a la madre tierra y pedirle perdón perdona repetirlo en voz alta perdona lo siento te amo gracias te pedimos perdón madre tierra vamos a tomar conciencia nos comprometemos a tomar esta conciencia todos los que estamos ahora aquí estamos en unión somos almas y estamos tomando conciencia a partir de ahora con nuestra humildad y nuestro amor vamos a abrir el chakra del corazón que es nuestro chakra que está aquí en el pecho inspiraremos por la nariz llenaremos el pecho con el oxígeno que nos da la madre tierra abriremos el chakra del pecho y emitiremos una luz verde brillante a través de nuestro pecho y visualizaremos al planeta entero pidiéndole perdón te amo gracias y dándole todo nuestro amor a través del chakra de chakra del corazón que emite una llama de color verde brillante llenaremos todo el planeta tierra los océanos visualizarlos regarlos con esta llama verde que sale de vuestro corazón las plantas todas las plantas del mundo entero los animales prometeremos respetarlos amarlos cuidarlos respetar a los seres humanos de ahí debemos empezar esos seres superiores que nos creemos cuando no nos respetamos entre los humanos y se matan entre ellos que barbaridad vayamos a regar todo el planeta entero de esta llama verde que sale de nuestro corazón y le vamos a pedir de nuevo lo siento perdona te amo gracias y te lo digo de corazón a partir de ahora no trataré a ningún ser humano distinto a mí a ningún animal distinto a mí todos el planeta entero todos somos uno todos somos una unión todos somos necesarios todos hasta una simple abeja que a veces te puede molestar sin ellas no podríamos vivir fijaros la importancia ¿verdad? no podríamos vivir por si no hubieran abejas y no le hemos dado importancia a ellas vayamos a ver y a visualizar cómo ese planeta está de color verde brillante que es la llama de nuestro amor y empezar a ver cómo va secando sus lágrimas visualizar que ya no tiene lágrimas que hace como los niños pequeños se las va secando con las manos se va apartando las lágrimas con las manos y poquito a poquito con esa llama de amor que todos estáis enviando y con el compromiso de más humildad más amor al planeta y con el perdón va sonriendo visualizar que va esbozando una pequeña sonrisa porque el planeta tierra confía en vosotros y confía en que nos vamos a unir muchos más muchos más nos vamos a unir y vamos a compartir esta meditación y la vamos a hacer en mi instagram nubedemaría recordar en el instagram nubedemaría la vamos a hacer cada día cada día vamos a hacer esta meditación para que el 2021 no venga lo que tiene que venir que es un desastre un desastre que le llamaremos un desastre natural de la tierra pero en realidad es un desastre del ser humano ¿sí? de este ser superior que creemos que somos con estos egos los apegos no nos importa el ser cuando nos dirigimos a una persona no somos sino el ser como eres como te sientes es muy importante todo ello vayamos a pedirle perdón de corazón a la madre tierra perdona lo siento te amo gracias lo vamos a sentir desde el corazón para que la predicción del 2021 no se llegue a cumplir por favor que no se llegue a cumplir lo pido por favor que no se cumpla que seamos más humanos que cambiemos que tengamos más unión unos con los otros que reciclemos que respetemos al planeta y si ahora nos dicen que nos pongamos las mascarillas que tengamos una distancia hagámoslo no nos cuesta nada porque lo que nos viene es mucho peor tendremos que estar en casa no podremos salir a la calle ni para comprar tendremos que estar en casa con todo cerrado para que no nos entre este virus que está en el aire así que cada día haremos una pequeña meditación para que nuestra madre tierra nos perdone quizás pensaréis que es una tontería a muchas personas si tiene que venir vendrá puedo asegurar que no no es ninguna tontería y ahora me gustaría que hiciéramos un mantra para todas las personas que en este 2020 marcharon hacia la luz repetir conmigo que el eterno sol las ilumine que el amor las rodee y la luz pura interior guíe su camino guíe el camino de estas almas para que encuentren la paz y la armonía en el plano espiritual a través de mi guía espiritual Jordi que es mi bisabuelo que es el guía que me acompaña desde mi nacimiento os he venido a dar este mensaje también le doy las gracias a mi guía espiritual para que haya sido la elegida para dar este mensaje al planeta tierra aunque es una gran responsabilidad para mí debo daros las gracias también a todas las personas que adquirieron las medallas de mi guía espiritual que seguramente ahora las tendréis en la mano para hacer esta conexión me habéis pedido muchos por whatsapp que donde podéis conseguir las medallas de mi guía espiritual que las ritualizo personalmente para cada uno de vosotros con vuestro nombre y fecha de nacimiento puedo ritualizarlas con mi guía espiritual exclusivamente para vosotros para el amor para la abundancia para la protección de vuestra familia para la protección vuestra para la paz interior podéis entrar en mi página web nubedemaria.es nubedemaria.es para poder adquirir la medalla de mi guía espiritual podéis poner para que la queréis para el amor para la salud para nuestras emociones para la protección es muy importante estar protegidos para lo que queráis os la voy a ritualizar personalmente a cada uno de vosotros mi página es www.nubedemaria.es 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 perdona lo siento te amo gracias hemos adquirido este compromiso con nuestra madre tierra espero que lo vayamos cumpliendo y no os preocupéis ahora vuestra alma volverá de nuevo a vosotros y aunque no lo podáis creer pensar que habéis colaborado en esta sanación espiritual entre todos de la madre tierra muchas gracias a todos namasté y mis mejores energías os acompañen a todos y os guíen gracias gracias recordar que cada lunes y miércoles de 11 a 12 de 23 a 24 horas aquí en España estoy en directo y los viernes de 22 a 23 horas namasté y ahora podéis quedaros porque entra la hora del karaoke con Carmen Ariza a ver si os anima un poquito porque a mí que tanto me gusta daros alegrías podéis entrar en mi youtube Nube de María allí hay muchas meditaciones para el estrés para las angustias para todo así que os dejo ahora con Carmen Ariza muchas gracias namasté no mi no 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 Gracias.